En San Felipe, vota por el candidato territorial número 9, Nixon López. De aquí del municipio, San Felipe, Nixon López. Pueblo querido de San Felipe, te habla Nixon López, candidato constituyente territorial número 9 por San Felipe. En este momento histórico de nuestra patria bolivariana y chavista, es necesario que tengamos conciencia de lo importante que es la Asamblea Nacional Constituyente. Que es el poder originario del pueblo, activado proponiendo ideas y planteamientos trascendentes para que construyamos juntos el mejor país que todos necesitamos. Así que, palante, vamos rumbo a la constituyente. Todos debemos ir a votar el próximo 30 de julio con la fe, la alegría y la esperanza que nuestro San Felipe querido siempre ha sabido sembrar y renacer. Hasta la victoria siempre camarada. ¡Vamos rumbo a la constituyente! Este 30 de julio, vota por el candidato territorial número 9, Nixon López. ¡Vota por el número 9! En San Felipe, vota por el candidato territorial número 9, Nixon López. De aquí del municipio, San Felipe, Nixon López. Pueblo querido de San Felipe, te habla Nixon López. Candidato Constituyente Territorial número 9, en este momento histórico de nuestra patria bolivariana y chavista, es necesario que tengamos conciencia de lo importante que es la Asamblea Nacional Constituyente, que es el poder originario del pueblo, activado proponiendo ideas y planteamientos trascendentes.